Participá de este sorteo federal y ganate un fin de semana único en diamante en el corazón de Entre Ríos. Disfrutá de un espacio soñado en el Hotel Jardín de Agatina. Un ambiente ideal para descansar y divertirse en familia. Para participar del sorteo de pasajes y estadía por un fin de semana para dos personas, envíanos tus datos a panorama.arg.gmail.com con el asunto sorteo o bien escribinos vía Facebook. Porque Panorama está más federal que nunca. Hacen posible este premio Costa Terra Viajes y Hotel Boutique Jardín de Agatina. En Panorama Argentino abrimos la puerta del genial Jorge Luis Borges. Hablan los críticos de Borges, aquellos que tuvieron la oportunidad de sentarse a tomar un café con él, a charlar en profundidad. Un escritor difícil de comprender, pero un brillante exponente de la literatura argentina que traspasó las fronteras a nivel mundial. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, digamos, yo no pienso en un público selecto, o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir. Es muy difícil decir por qué Borges fue Borges, porque uno podría encontrar la fórmula para reproducir otro Borges. Lo que sí creo es que Borges tiene algo que es maravilloso y que logró unir lo absolutamente local, no solo, yo diría, la Argentina o Buenos Aires, sino diría el barrio de Santelmo, Montserrat, las calles alrededor de Plaza de Mayo, con ideas y sentimientos universales. Pienso que Borges, uno lo lee y es tan de Buenos Aires, pero lo lee en Londres y es tan londinense. Creo que él logra eso al no ser nunca nacionalista, pero sin renegar nunca de su cuadra, diría. Borges era como un nerd, un pequeño freak, un chico totalmente desconectado del mundo, y tenía una biblioteca extraordinaria y después tenía esa relación tan compleja con el padre. El padre era un pobre tipo, era un tipo fracasado, fracasó como escritor, quiso ser escritor y le fue mal, después fue abogado, le fue mal como abogado, después fracasó en su matrimonio, dominado por una mujer, y sin embargo era el ídolo para Borges. Entonces de alguna forma está el mandato, el mandato de leer todos esos libros que estaban ahí en Palermo, y recién después se planteó, ¿qué hago con todo esto? Pero un chico que leía, leía, leía constantemente, una capacidad increíble de recordar cada cosa, y después todo lo que construyó, pero lo construyó porque estaba ese mandato del padre de que tenía que ser el escritor exitoso ahí donde su padre había fracasado. Su madre era una mujer muy dominante y prácticamente le limpiaba la boca con un babero, podríamos decir, hasta que murió, cuando Borges tenía casi 80 años, 70 y pico, y luego esa relación continuó con María Kodama, por lo que sabemos. La biografía y todo lo que hizo Borges está marcada por la relación con los padres, que es muy patética. El padre, como decía recién, un tipo fracasado, y la madre terriblemente autoritaria y también muy conservadora culturalmente. Todo el tiempo está uniendo lo particular del lugar con la historia y las ideas del mundo, y eso creo que es el juego de Borges. Nosotros tenemos la idea de Borges famosísimo y a nivel mundial y demás, pero eso le pasó a Borges después de los 60 años, o sea, de que Borges nació hasta los 60 años, fue un escritor más de... Quiero decir, él sabía que era un genio y todos sus amigos lo sabían, y las 50 personas cultas de la Argentina sabían que acá teníamos un genio, pero él no fue una persona reconocida ni popular ni vendió muchísimos libros hasta después de los 60 años, o sea que no, la fama le llegó ya de viejo. Borges va envejeciendo y Borges a Borges parece que siempre vivió un poco fuera del mundo. Entonces, por ejemplo, ya era ciego, tenía 80 años, hay una noche que Borges me vio y cuenta que lo lleva a Borges al baño de su casa a orinar y Borges, que no sabía para dónde quedaba el inodoro, le empieza a orinar los zapatos y le dice, me estás orinando los zapatos. Y Borges seguía hablando del tema que le estaba diciendo a Bió y Bió dice, me seguís orinando los zapatos, no me das bola. Entonces, él se corre y Borges se corría orinándole los zapatos como si supiera. Y los barrios, el viejo Buenos Aires, que ahora está tan de moda, bueno, él lo descubrió y nadie miraba eso cuando Borges se emocionaba con un paredón, con una cosa pobre, un laguito cerca de un pueblo del interior, él veía eso que nadie había descubierto. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas, y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo. Salvo que nadie puede verlo sino yo. Esteban Tedesco es cirujano plástico, pero tiene una gran pasión y debilidad por el arte contemporáneo. Es coleccionista de arte y expuso una muestra en el Centro Cultural Borges que contiene a más de un centenar de obras de artistas y exponentes del mundo entero. Esteban Tedesco es un prestigioso médico cirujano apasionado por el arte. En la década del 80 comenzó a adquirir piezas de distintos artistas argentinos. Y Tedesco, con la ayuda del curador Filipe Cirulnik, decidió que el público pueda ver sus trabajos en la muestra Diagonal Sur Arte Argentino para visitar en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires. Estamos en el Centro Cultural Borges en una muestra que organizó Filipe Cirulnik y el Centro Cultural de obras de mi colección. Esta comenzó hace alrededor de 40 años con obra histórica, pero de poco valor. Luego comencé en los 80 a comprar obra de los 80, luego los 90 y ahora la actual. La curaduría es hecha por Filipe Cirulnik y la elección de obra también. Es un conjunto de alrededor de 400 obras, todo elegido por él, de un grupo de alrededor de mil y pico, o sea, alrededor de un 20%. Las obras generalmente son de gran formato y de los últimos 30 años. La primera obra que compré era una obra de Raúl Russo, creo que tenía 18 años, era el primer año de la facultad, y se la compré un compañero de la facultad que estudiaba conmigo. Y de ahí empecé a comprar obras de los 40, de los 50, no de muy buena calidad, sí de buenos autores. Esteban Tedesco me compra obras desde el 2014 hasta hoy. Estar en la colección de Esteban Tedesco la verdad que es algo bastante bueno porque te abre puertas al medio artístico y también para conseguir nuevas cosas. Es un orgullo porque, digamos, es una colección enorme, grande, con muchos artistas importantes. Tengo varias obras en la muestra, entonces también es una... Para mí es un sacudón en el sentido de ver todas las obras juntas, que son obras que no las había visto juntas, relacionadas con otras obras de otros artistas. Es decir, es muy interesante. Haberlo conocido y quererme comprara obras para entrar a su colección me permitió casi todo lo mejor que me pasó en Buenos Aires. No hubo ninguna motivación en especial, simplemente que me gustaba el arte y, bueno, a medida que fue pasando el tiempo se hizo como un vicio y, bueno, fue imparable y fui comprando, comprando, haciendo canjes o ayudando a artistas y, bueno, fue pasando el tiempo e hizo junto esto. He hecho muy buenos amigos y, bueno, he conocido a prácticamente el mundo del arte joven acá en la Argentina en los últimos 30 años. No tengo obras favoritas. Sí podría ser, bueno, esta que está acá atrás me encanta porque es una obra monumental de Gachi Jasper que hay pocas. En especial esta me gusta mucho. Nunca la podría tener en casa. Quizás por eso es que me gusta, porque por el tamaño es imposible tenerla en una casa. Me divierte, me descansa y me entretiene. En Panorama Argentino recordamos a Lola Mora, escultora, urbanista, investigadora, una mujer excepcional que dejó una huella imborrable. Su nombre real es Dolores Mora Vera. Nació el 17 de noviembre de 1866 en el Tala, provincia de Salta. Por su nacimiento se conmemora el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Creció en San Miguel de Tucumán, donde tomó clases particulares de bellas artes con el pintor Santiago Falcucci. Luego viajó a Roma, donde continuó con su formación. Se destacó como escultora. Realizó obras importantes como las esculturas del Pasaje Juramento en Rosario y la Fuente de las Nereidas, entre otras, aquí en Buenos Aires. Realizó las estatuas de la justicia, el progreso, la paz y la libertad de la ciudad de Jujuy. Y en Tucumán se encargó de obras dentro del patio principal de la casita histórica. Como urbanista fue autora del primer proyecto de subterráneo y galería subflovial para la ciudad de Buenos Aires y también previó el trazado de las calles de la ciudad de Jujuy. Participó en la obra del tendido de rieles del ferrocarril trasandino del norte, por donde en la actualidad transita el tren de las nubes. Fue un artista excepcional que brillaba con peso propio en un mundo donde mandaban los hombres. falleció el 7 de junio del año 1936 y en su memoria el Congreso de la Nación instituyó la fecha de nacimiento como el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. En Panorama Argentino homenajeamos a Lola Mora. Una hora con muy buenas historias que llegaron desde Jujuy a Tierra del Fuego. Estas historias que nos hacen sentir el orgullo a flor de piel, el orgullo de ser argentinos. Estas historias que hablan de los buenos valores de la cultura, del arte, de la ciencia, del deporte, de la solidaridad porque de verdad el pueblo argentino es un pueblo que da lo mejor de sí, que se compromete. Hay que rescatar esas historias y ponerlas en pantalla, mostrarlas, compartirlas. Sigan transmitiéndonos los mensajes, las historias lindas que llegan desde diferentes rincones del país a través de las vías que figuran en pantalla. Continúen participando de este sorteo federal por el viaje a Diamante en Entre Ríos para dos personas. Pronto vamos a estar sorteando este viaje para que una pareja por dos días disfrute de esta ciudad cercana al Parque Nacional Predelta. Mientras tanto, nos estamos despidiendo Dios mediante hasta el próximo sábado en una nueva emisión del noticiero más federal de la Argentina. Panorama Argentino. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.